Sus labios locos me tienen, tus besos me hacen bailar, y ay, 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 ay. Siento una voz tan grande por dentro, tus ojos color del cielo, alombraron nuestro amar, y ay, 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 ay. ¡Uh, se lo vieron! Yo estoy aquí hoy, cantando completamente en vivo en el semáforo musical, Jerry Mirko Hernández. No le des más vueltas a mi amor, no, no pienses más, no digas que no, en mi mente estás y en mi corazón. No, 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 por favor, no digas que no, yo te daré mi corazón entero, te soñaré aunque esté despierto, y te rezaré para olvidar tu miedo. No, no, por favor, no digas que no, yo te regalaré un millón de besos, no me pienses más, no digas que no, ay, 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 ay. No digas que no, no, no Venga, ay, no me digas que no me quieres Tus labios pronto me tienen Tus besos me hacen bailar Siento un amor tan grande por dentro Tus ojos color del cielo Alumbra nuestra mar Ay, ay, ay Él es el increíble, él es fenomenal Él es el chico que casi saca su nuevo disco Y lo están esperando a todas las fans Mi cielo hernández en vivo Tú me provocaste una ilusión Te metiste dentro de mi corazón No había vivido este sentimiento No, no, por favor me digas que no Yo te daré mi amor que es verdadero Te haré feliz desde este momento Tú eres todo lo que yo quiero No, no, por favor no digas que no Yo te regalaré un millón de besos No me haces más, no digas que no Ay, 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 ay No digas que no, no, no Venga, ay, no me digas que no me quieres Tus labios pronto me tienen Tus besos me hacen bailar Ay, 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 ay Siento un amor tan grande por dentro Tus ojos color del cielo Alumbrando nuestro amar Ay, 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 ay Oye, niña, ¿sabes lo que significa? Cuando te veo tu linda sonrisa No me digas que no Que mi alma te necesita Venga Ay, no me digas que no me tienes Tus labios loco me tienen Tus besos me hacen bailar Ay, 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 ay Siento un amor tan grande por dentro Tus ojos color del cielo Alumbrando nuestro amar Ay, 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 ay Ay, no me digas que no me tienes Tus labios loco me tienen Tus besos me hacen bailar Ay, 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 ay Siento un amor tan grande por dentro Tus ojos color del cielo Alumbrando nuestro amar Ay, 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 ay Ay, no me digas que no me tienes Tus labios loco me tienen Tus besos me hacen bailar Ay, 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 ay Siento un amor tan grande por dentro Tus ojos color del cielo Alumbrando nuestro amar Ay, 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 ay ¡Tartala! Ay, no me digas que no me tienes Efectivamente, señores, ya está listo el Naughty No me digas que no me digas que no me digas que no me diga Ay, ay, ay